Resistencia Resistencia Ábrele la puerta Resistencia A tu porquería, mamá Resistencia Cierrale la puerta Tiempo acá Resistencia Sonido 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 Podemos Sonido Sonido Que le sigas Vamos a entregar Consumido Estamos Estamos Se están marcando y no hacemos nada Resistencia a esta porquería, mamá Resistencia a la monoplasia Resistencia a la policía, mamá Resistencia, cierrale la puerta Resistencia a la monoplasia Resistencia a la monoplasia Resistencia a esta porquería Resistencia a la policía, mamá Resistencia a la monoplasia 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 Gracias por ver el video.